Es respecto a este comunicado que dio a conocer la familia Pecci y el reproche que hace a que el Ministerio Público accedió a que la familia del diputado Gómez tenga vía libre para participar de la investigación. Sin embargo, tal derecho no se le reconoció a la familia Pecci. ¿Cuál es su respuesta al respecto, doctor? Yo creo que no es bueno mezclar la pasión con la razón jurídica. Las situaciones son absolutamente distintas. Primero que nada, los luchosos sucesos que ha dictado a la familia Gómez de Pedro Juan Caballero presentan listas diferentes. Ocurrió en la capital 1, el escenario del crimen fue constatado por el Ministerio Público participó una juez otorgando anticipo jurisdiccional de pruebas, de ciertas evidencias y actúan en doble, doble carácter. Por un lado, si consideramos el hecho del deceso del diputado, podríamos hablar de víctimas, de hechos de la víctima, artículo 68 del Código Procesal Penal. Y por otro lado, tenemos un imputado detenido, el hijo del diputado, en cuyo caso también tiene garantías constitucionales previstos en el artículo 17 de la Constitución Nacional y 74 y siguientes del Código Procesal Penal, por los cuales tiene el derecho de saber detalladamente los motivos que tiene el Estado para tener con él una afrenta de persecución penal. Así es que son situaciones que es muy bueno que lo examinemos a la luz de la razón y no de sentimientos y solamente cargar el hilo o todo al ministerio público que en realidad tiene mejores propósitos, pero hasta hoy no tiene resultados. ¿Y por qué solamente esto que está señalando, doctor, asiste a la familia Gómez y no asiste a la familia Gómez? Estoy explicando. Doble intervención, doble carácter. El hijo está imputado garantías constitucionales. Tiene el derecho, el compromiso en calidad de garantías de tener detalladamente los motivos de la imputación que le afecta o le perjudica. De eso debe defenderse a lo largo de las etapas del proceso. Hay una imputación ya en marcha. No es una investigación preliminar. Y en segundo término, las pruebas que deben diligenciarse fueron ordenadas por un juez en calidad de anticipo jurisdiccional de pruebas. De alguna manera, forma parte de la información que maneja también el juez y ordena que se hagan. Situación distinta. Estas cosas pueden ocurrir porque ocurrieron en el escenario paraguayo y esas informaciones lo ordena el Código Procesal Penal. El caso Peche ocurrió en Colombia, recuerdo siempre. El escenario principal está ahí. Hay las evidencias también y hoy hay hasta una suerte de incomunicación. No sé si voluntaria o no, pero la fiscalía de Colombia no nos atiende. Hay que entender que la situación política en Colombia cambió con la entrada en función de la nueva fiscal general que obedece al presidente Petro, por lo que veo, por lo menos, por lo que se aprecia de las situaciones. Hasta hoy día, ni siquiera respondieron a nuestra intención de tener una comunicación, por lo menos, por vida telemática. No es tan sencillo. Doctor, independientemente de la cuestión estrictamente legal y procesal, que ya usted estuvo explicando claramente, me gustaría también hacer la otra revisión que creo también amerita y es atinente al caso. El reclamo de la familia Peche no deviene solamente por una cuestión procesal, sino que en ese reclamo está presente la insatisfacción propia de la familia que viene sosteniendo esta insatisfacción desde hace un buen tiempo. Usted acaba de responder que Colombia no les está haciendo caso en términos bien sencillos, no les está dando retorno. ¿Ustedes cada cuánto se comunican con la familia, independientemente del acceso al expediente, como para darle cuentas de que están queriendo avanzar, pero que no están teniendo respuesta o no hay ese nivel de relación y de participación con la familia en cuestión, doctor? Ojo, ojo. Estamos en investigación preliminar. Eso quiere decir que no tenemos ninguna información, ni siquiera en grado de sospecha, conducente a un fin. Si tuviéramos información en grado de sospecha, el equipo de trabajo, no el fiscal general, debería formular una imputación. Y técnicamente los hilos que se van iniciando a veces por alguna información van desvaneciéndose con los trámites. Así es que esto hay que tener muy en claro. No es fácil. Nosotros hacemos, ejercemos actividad. El equipo de trabajo lo hace. El equipo de trabajo está compuesto por una persona muy allegada a la familia Pechín, de mucho sentimiento del fiscal Manuel Lortano, que inclusive fue compañero, creo que en el preescolar de Marcelo. Son amigos del alma. Él es el director de asuntos internacionales y el mismo tiene dificultades. El fiscal general no lleva a cabo ningún trámite. Es un equipo de trabajo compuesto por excelentes fiscales y un fiscal adjunto. Se los presenté aquella vez en la conferencia de prensa, la que se entienda. No, no, se entiende eso, doctor. El fiscal general no es más que un gerenciador amplio que tiene la mejor intención también de que esto se aclare. Se le da información las veces que hay alguna perspectiva. La última información que tuvimos fue el tema de la probable triangulación de llegadas de dinero en efectivo en Miami. Creo que esa información fue procesada y tampoco fue cierta. Si la familia tiene deseo de colaborar, tiene el incentivo inclusive de 5 millones de dólares que están vigentes. Nadie hasta este momento proporcionó un solo dato, ni familiarmente, ni de otra índole, sino simplemente están actuando con mucha pasión, con mucho sentimiento. Podemos comprender que no tiene nada que ver con la razón política. Claro, claro. O sea, lo que quiero sacar en limpio de esta conversación, doctor, es que si ustedes no le están comunicando nada nuevo a la familia Pechi en estos últimos meses, es porque tampoco accedieron a ningún dato. Eso es lo que nos quiere decir. Es correcto. Estamos en la preliminar. Cualquier dato fehaciente que nos puedan brindar y nos puedan dar pistas, serán bienvenidas. Fíjese, en Colombia la última información que teníamos como fuente cierta es que el instigador, el actor intelectual sería un hombre apodado como chino. Es la única pista que siguió Colombia. Tampoco obtuvimos respuesta de quién es el tal chino. Si la familia quiere enterarse de los pormenores que creemos que debería ser para aportar datos, si tienen datos que nos den, de seguro lo vamos a investigar. Habrá una especie de respuesta, la que ustedes están dando ahora mediáticamente es una, pero más personal para la familia Pechi después de este requerimiento. Lo personal es que, así como hablamos con el padre, hablamos con la madre, que tengan en cuenta que esta es una institución que está emergiendo, que quiere dar respuesta institucional. Y para ese efecto tiene por límite a la ley. El Estado de Derecho implica no solamente actuar con sentimientos, sino también con razón jurídica. Y esas razones a veces nos impiden otorgar las copias. Ellos no quieren solamente información, sino acceder a las copias. El crimen organizado es peligroso. Tiene datos, tiene tentáculos. Pero imagínense si hay algún dato que no sean verificadas o cotejadas y que llegue ya a conocimiento de esta gente. No es tan sencillo como se plantea. No es tan sencillo como tener voluntad o no. Doctor, yo quiero que usted escuche bien mi pregunta para no molestarse si es que da pie a malas interpretaciones. Porque le voy a formular de la siguiente manera. Cuando uno plantea que Paraguay no está pudiendo acceder a un dato nuevo por impedimento o por no colaboración, entre comillas, y uso con cuidado las palabras para no herir ninguna susceptibilidad, se abre la posibilidad de varias hipótesis allí de por qué Colombia no está queriendo colaborar con Paraguay si Colombia ya se encargó de llegar al extremo de los actores materiales de este crimen y falta al otro extremo de quién es el mandante. Y allí surge la teoría, una de las más básicas, doctor, de que Colombia no está haciendo eso porque maneja datos, que está trabajando también con Estados Unidos y no confía en la fiscalía paraguaya. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo se responde a esa teoría? Esa hipótesis incorrecta parte de un concepto equivocado que confunde al común de la gente. Reitero, el crimen ocurrió en Colombia, la competencia para examinar el hecho y la participación criminal completamente es de Colombia. A nosotros, ellos solamente descubrieron hasta ahora el actor material. No termina con eso el proceso en Colombia. Si hay investigadores, cómplices también, simplemente hasta estos momentos se les juzgó a los actores materiales. Y creo, creo con buena razón. Si ellos mismos no están en condiciones de completar su tarea es porque tienen un impedimento, un obstáculo. Nosotros como país soberano tuvimos una opción de abrir una carpeta fiscal porque hay una hipótesis de que probablemente el actor intradictual está allá en Paraguay. Nos permite el artículo 9 del Código Penal. Esto ocurrió prácticamente a un año del asesinato cuando alguien de los acusados, condenados luego, quiso aprovecharse de una contingencia de la ley, recibir algún beneficio en la sanción legal y soltó algunos nombres. Estas orientaciones deben ser investigadas. Obviamente se está haciendo, pero no se obtuvieron datos como el que él afirmó. Es más, se escuda, y ustedes si siguen el hilo de su declaración de Correa Galeano, se escuda en que supuestamente estaría en algún aparato que está en Colombia. No sabemos si es cierto, pero no podemos seguir tampoco. Hay otra consultita, doctor, si me permite. Tiene que ver con eso que usted decía y quería que nos pueda precisar con mayor amplitud. Ya desde el punto de vista de usted como un gerenciador del Ministerio Público, como bien lo señalaba, y que maneja las políticas institucionales en representación del Estado paraguayo para con su par de Colombia. ¿Por qué están teniendo este impase? Usted ha pedido más explicaciones, ha propiciado mayor acercamiento. ¿Por qué insiste en decir que Colombia está poniendo trabas y porque puede haber allí una cuestión política también de esa parte? Ni siquiera tiene el teléfono, había dicho en un determinado momento, doctor, y pareciera ser como que aquella colaboración de la que tanto se hablaba en realidad no existe. Entonces, ¿cómo entenderlo desde el punto de vista de esa supuesta colaboración institucional de la que tanto uno se jactaba tiempo atrás? Con amplitud de espíritu se entiende. La fiscal es nueva, no se olvide. La doctora Camargo asumió este año y no se olviden que probablemente, esto es una hipótesis, sea sin política al presidente Petro, que por su orientación no es tan adepto a nuestro sistema. No se olviden de esos detalles. Desde ese momento que se asumió, no hay condición. El fiscal Manuel Goldán, reitero, muy allegado a la familia Pechi, ni siquiera es el número de comunicarse en este momento. Hay cosas que hay que decir y hay cosas que hay que entender. Buena voluntad, buena fe. El equipo de trabajo está presto en todo momento. Las veces que tengan que comunicar algo, comunican que no vamos a investigar. Hay una recompensa de 5 millones de dólares, de gente que tampoco llamó la atención para que la gente nos reunirle. Algún plato, se asciende a una evidencia que puede procesarse con respecto a la autoridad intelectual. A ver, ¿cuáles son las actitudes? La autoridad intelectual también se nos marca un nuevo derrotero. Necesariamente tenemos que mandar a Colombia porque si no hay un acuerdo de cooperación, es un solo proceso para cada casa. Hay muchas aristas aquí que lo examinamos por sentimentalismo pero no con razón jurídica. ¿Cuáles son las actitudes del gobierno, del presidente Petro a las que se refiere? ¿No es adepto a qué? Ustedes saben mejor que yo. En la línea del presidente Nicolás Maduro y otra gente que tienen otra orientación ideológica. Así es que no es tan fácil. Pero quiero que entiendan y que sepa la familia Peche que nosotros no vamos a cescar a nuestro empeño. A veces tenemos la limitación de la ley que no nos impide expresar o que nos impide expresar nuestro sentimiento. El derecho es razón jurídica y no pasión. O sea, usted lo que está diciendo es que la fiscalía colombiana está estrictamente subordinada a una cuestión ideológica del presidente de ese país. Lo estoy diciendo. Simplemente es una hipótesis que lanzo a vida cuenta de esta realidad. Con lo cual no actuarían con independencia de lo que Paraguay suena insistir. El presidente tiene un análisis. Le estoy diciendo que no es tan fácil así como se plantea. Tengo las mismas dificultades que ustedes. En su caso particular, doctor, ni si usted hace el intento no recibe respuesta. Usted como fiscal general del Estado paraguayo. El director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público es el doctor Manuel Doldán. Persona muy afín a la familia Peche. Él es el encargado de establecer los enlaces. En otros momentos tenía comunicación casi a diario ya telemática, diario, conferencia, etc. Y hoy día también tienen muchísimas dificultades. Gestionó la posibilidad de que yo me entrevista, aunque sea por esa vía, con la fiscal Camargo, creo que es el apellido. Y hasta ahora nos recibimos respuesta positiva. En una ocasión, hace unos meses, él mismo fue con una agenda abierta que nos iba a recibir la fiscal general. Le fijó para una tarde y ya a la fiscalía le dijeron que tiene otros compromisos y nos voy a recibir. No es tan sencillo, señores. No es tan sencillo. No, suponemos que no. Y a través ya de una intermediación también política, digo, del propio presidente de la República, de la Cancillería, ya que se trata de un asunto tan grave para ambos países. En Colombia que ocurrió el hecho y, por supuesto, en Paraguay también, doctor. No hay esa intermediación. Sí, señor. No escatimaremos esfuerzos. Vamos a ver lo que se pueda hacer. No nos cabe toda la tinta a nosotros. La justicia es un compromiso de todos y ojalá todos aportemos alguna pizca de datos que nos permita seguir y no solamente cuestionar supuestamente que no se hace. Se hace lo que debe hacerse, solamente que no se obtiene hasta dar resultados. El crimen organizado, el asesinato de magnates, perdón, de dignatarios, no siempre fue descubierto. No abro un manto de dudas, sino simplemente para indicar la delicadeza de la situación. Bueno, de hecho, toda la tinta no se le está cargando a usted, sino que precisamente a ver si desde el servicio diplomático se pudiera dar una mano en esta cuestión, doctor. Hoy día las fiscalías tienen autonomía y autarquía. Tenemos una red iberoamericana. Esta persona que les habla es el presidente, es decir, sustituto, segundo en todo lo que es la organización iberoamericana. Incluye países como España, Portugal, Andorra, etc. Y aún con esa cooperación no estamos avanzando. Hay acuerdos bilaterales que se hacen con diferentes países. Lo tenemos con Argentina, Brasil, lo tenemos también ahora con Bolivia. Y con ellos tenemos una información bastante fluida y rápida. El crimen organizado nos obliga a organizarnos, y este es uno de los fines de esta nucleación que abarca 21 países. Coincidirá con nosotros que es difícil la coordinación que usted está mencionando si no puede hablar el presidente de esa organización con uno de los miembros. ¿Cuántos son los miembros en todo caso? Nos llegarán a 15. 21 miembros tienen la selección iberoamericana del Ministerio de México. Iberoamericana, ok. A ver, doctor, permítame insistir, por favor, porque quedó allí como una respuesta a mi entender incompleta. ¿Usted ya pidió auxilio de la Cancillería como intermediadora o lo va a hacer para obtener más información? Es una vía adicional accesoria. Sí. Si tenemos fuente directa, somos componentes de una nucleación. Sí, pero no está funcionando. Los esquemas de reforma penal tienen en los ministerios públicos órganos autónomos y autárquicos. Sí. Tenemos una red de consulta permanente. Así es que, aún con esa entidad jurídica que tenemos hoy por Constitución de 92 no logramos acceder a la principal fuente, vemos que es difícil. La Cancillería tendría una intervención accesoria porque es el relacionamiento entre países. Probablemente tendría que hacerse de presidente a presidente después de llevar los temas al ámbito de la Fiscalía que es lo que nos interesa hoy día. Usted como reconocido jurista, como cabeza hoy día de la institución investigadora por excelencia dentro del organigrama de esta república, diría que la objeción o la renuencia que tiene Petro a colaborar en esta situación es simplemente una negligencia, una actitud o también hay intereses, que es otra cosa. Vinimos bastante bien. El proceso de Colombia que se ha aburrido por el caso Pechi dio por los autoridades materiales. El mismo proceso debió seguir y debía seguir para perseguir a los autores intelectuales. Nos derivaron una parte por una información no corroborada pero nos permitió abrir una campanita fiscal en el Paraguay y es donde estamos hoy día tanto Colombia como Paraguay. Si no hay la voluntad reciente por las cuestiones políticas o por lo que fuere, es un tema que es un poco ajeno a la voluntad del ministerio público. Y aquí si era yo si esto en fin se demuestra a través de una verdadera voluntad de ambos países para que se clarifique. El eje central inclusive si aliamos al autor intelectual sigue siendo Colombia. Tendríamos que definir y tenemos que claritar eventualmente al autor intelectual para que se lo juzgue ahí. Este es un tema bastante complejo no habitual en el derecho penal y hay que darse ese alcance. Ese alcance. Nosotros regamos porque la República del Paraguay sea en base a la observancia de la institucionalidad. El ministerio público está luchando por ello. Doctor, estamos a pocos días si no me falla la memoria de que se cumplan nueve meses desde que Francisco Luis Correa Galeano ante un tribunal de sentencia haya mencionado los nombres de Horacio Cartes y Miguel Ángel Insfran alias Tío Rico como presuntos mandantes de este crimen. Desde ese día hasta hoy no hay ningún elemento conducente para sostener esa teoría. Por lo menos con los datos que se aportaron hasta ahora. En su momento se hicieron se iniciaron seguimientos otras hipótesis que nos salta a la vista porque está en la carpeta fiscal pero tampoco hubo un resultado positivo. Reitero y eso de qué de estar. El fiscal general me dio materialmente estos casos de un equipo de fiscales muy representativos muy eficientes compuesto inclusive por gente que son muy allegadas a la familia están en este tema. Así es que me parece peligroso crear una cantidad de las instituciones el pretender que por inactividad no se hace o no se llegue al resultado. No se llegue al resultado porque no hay datos fehacientes. Ojalá que esos cinco millones de dólares sean suficientes para que alguien no producione esos datos que la símula la mía y el Ministerio Público está deseoso de saber. Doctor Emiliano Rolón, gracias por su tiempo que tenga un buen día. Adiós.